¡Hey! Muy buenas noches de un nuevo video por el canal, estamos en UNITALE A ver, vamos a entrar un momento Porque hoy vamos a pelear contra Zeref Que bueno, está aquí Bueno, antes de nada, quiero contarles básicamente por qué hago este video Bueno, este video no iba a ser subido Hoy va a haber sister location, pero necesito contarles algo Que si no se los cuento, pues... No sé realmente qué puedo hacer, ok No es nada grave, tranquilos Pero necesito que me ayuden en esto, ok Acá en la descripción dejaré un enlace que los llevará a una página de votaciones En las que van a poder votar por distintas series que he abandonado Y series nuevas, por ejemplo, ahí está juego retro, terror, Undertale, Minecraft Y bueno, creo que había otra más que no recuerdo ahora mismo cuál era Pero bueno, ustedes tienen que votar por cualquiera de esas Y la que gane será retomada, o sea, digamos, si gana Undertale retomaré Undertale en el canal Si gana Minecraft, pues retomaré Minecraft y así, etcétera, etcétera, etcétera Ya que Unitale hasta a mí me está cansando Y eso que... Ojo que no estoy diciendo que voy a dejar Unitale, eso no Pero aún así me está empezando a cansar Ya asumo que ustedes también un poco Así que por eso hago básicamente esto Si saben, en los comentarios estará la votación Para ver qué serie regresa al canal o qué serie empieza en el canal Ok, ahora sí Ya sí, después de lo que me acabo de montar Vamos a empezar con la batalla contra Zeref A ver Básicamente, no tengo idea de la historia de este jefe Pero se supone que es un cerebro como están viendo Pero no tengo idea de qué se trata Así que bueno, a ver Vamos a perdonarlo Ya que una suscriptora me dijo que lo intente perdonar Ya que es uno de los finales más buenos, por así decirlo O sea, uno de los mejores finales Bueno, vamos a intentar perdonarlo A ver Que sepan que no he intentado a este jefe antes Pero espero no morir mucho A ver Cuidado con que me dé Porque tengo solo 20 de vida Malito A ver A ver Perfecto A ver Ahora me muevo para acá Perfecto A ver Esto no está fácil Hasta ahora, ojo Si alguien sabe cuál es la historia de este jefe Me lo puede poner en los comentarios Porque sinceramente no tengo idea Algo que sí me está gustando Es la sprite y los ataques Porque son originales Y la Es que la sprite está súper bien hecha Porque tiene movimiento de todo Está súper genial Me encantó este mod Ahora Ahora mismo que lo estoy probando Me acaba de encantar Pero bueno A ver Y de hecho Muchos de ustedes me han Me han enviado mods De Unitil Que les gustaría que probara Y de hecho Ya probé algunos Y la mayoría me Ahora porque no están los verdes La mayoría me gustó Pero bueno Hay algunos que obviamente No puedo subirlos Porque están súper mal hechos Tienen que admitirlo Ya los que Los que hicieron el mod También tienen que admitirlo Que les gustaría que mejoren un poco Pero tranquilos Que Es algo que se pierde Ok Que Puedo pasar por alto Tranquilamente Con tal de que De que la historia del jefe Sea buena O que tenga alguna referencia Suculenta Pues Yo tranquilamente La acepto Pero bueno Ya Continuemos A ver Que hasta ahora Me está quitando mucha vida Y me encantaría saber Si me puedo curar Y si no me puedo curar Pues ya vale caca Básicamente Me encantaría que me mande Este ¿Cómo se llama? Me encantaría que me mande ¿Está hablando de Alphys? Bueno Está hablando algo de Alphys Ya saben que mi inglés es asqueroso Así que no entiendo mucho Y por qué carajos No me está dando Ok Aquí hay cosas de vida Que esto sí me sirve Ok ¿Por qué me está dando cosas de vida? De hecho No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Vamos a Cogerlo de vida Bueno ¿Por qué esta cosa es amarilla? Ok Cuidado ¿Por qué están amarillos? ¿Es que me hacen daño? ¿O qué? No No me hacen daño Qué extraño Pequeño Jimmy Qué extraño A ver Mierda A ver Me encantaría acabar Este jefe Con la vida entera Si fuese posible Por favor A ver 18 Si consigo 2 de vida más Pues Seré suculento Y podré Decir que me pasé Este jefe A la primera Y encima Con esa cosa A ver Si el jefe dura muy poco Voy a jugar la ruta genocida Para ver qué tal está Dame esto Ok Tengo la vida entera Voy a probar la ruta genocida Básicamente porque No sé A mí me dijeron Que le dé a perdonar A perdonar A perdonar Y que haga el final De perdonarlo Y bueno Es lo que estoy haciendo Así que bueno Ya depende de De cómo vea el tiempo Pero no Seguramente lo Lo haga Que sepan que este video Es más informativo Que gameplay Pero de todas formas De todas formas Saben Voy a jugarlo Tampoco no voy a Explicarles eso Y no jugar A ver Uh Uh Les recomiendo Que voten Sinceramente Que voten Por lo que ustedes Quieran O sea Que no se dejen Me acaba de llegar Una notificación De Skype De no sé quién Pero me acaba de llegar Me está llamando alguien Me está llamando el Luis No Valición El Luis no Por favor Coopera En qué A ver Primeramente Yo no entiendo Ni siquiera De qué me estás hablando Así que no No puedo cooperarte Pequeño Jimmy A ver Vamos a coger Esto Me dijeron Que este jefe Tiene varios finales No sé cuántos Pero me dijeron Que tiene varios finales Así que bueno Vamos a coger esto Le voy a hablar Ve hacia las Cosas estas amarillas Estoy yendo Hacia las cosas amarillas Pero al parecer No hace nada O muy bien No sé No tengo idea Si tengo que tocar Las cosas amarillas O qué Damelo Hay 12 finales Y saqué Solo el 3 No entendí nada Qué carajo pasó Vamos a intentar La ruta genocida Porque está quedando Muy corto el video Joder Asqueroso Creo que me entubó Me metió algo Por el culo No sé qué hizo A ver Pero vamos a empezar A golpear A ver Toma pendeja Oh Este ataque No lo había visto Y está interesantoso Está suculentoso De hecho No tengo nada Para curarme Ya que el suscriptor Que me lo mandó Me dijo Tienes que actualizar El unitail Lo actualicé Y cuando lo actualicé Ni siquiera podía entrar A otros mods Así que Eso de lado Y mejor me cogía La versión Antigua Y si muero Pues bueno No queda de otra No puedo hacer nada Pero bueno Pero hasta ahora El mod está bien Ya casi le quito La mitad de la vida Ok Creo que ya empezó La batalla De verdad Ok Sí Ya empezó La batalla De verdad Ya cambió La música Todo Un pinche cerebro A ver Ok Ahora es doble Ok Ahora es doble Ok No está tan complicado Solo que ahora es doble Y es un poco más Difícil de ver A ver Ahora con que me ataca Cepin Shikaka Oye Siempre he odiado Ah Siempre he odiado Ese tipo de ataques Y encima que me caigan Del cielo Esas cosas Pues peor Ok Ya le he quitado La mitad de la vida Ya me siento Suculento ¿Qué dices? Uy Esas cosas disparan Este ataque va a estar complicado Más adelante Ok Espero por favor Que no me mate Y a ver A ver si lo puedo derrotar Si hubiese suculento Que lo pudiese derrotar A la primera Sinceramente Creo que no voy a poder Porque hasta ahora No jodas No jodas Ahora me ataca Ahora hace ataques Ahora hace ataques Combinados El maldito asqueroso Que me tiene que matar Por mi determinación ¿Qué? Mierda me va a matar Mierda me mató Oye Este conch Uff Pero bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya se que fue un poco corto Bueno No hay minutos Tampoco no Digamos aquí Oh Dios mío Que corto Bueno chicos Ahora si Antes de nada Vamos a votar Por el siguiente jefe De Uniteil Que sepan que Voy a intentar subir Uniteil no tan seguido Ya que quiero subir Otras cosas Por ejemplo Juego random Terror Bueno Lo que voten ustedes Así que les recomiendo Que voten con cabeza Porque recuerden que Esa serie va a ser La que ingrese al canal Digamos Si gana minecraft Voy a subir Uniteil Minecraft Ok Si gana Juego random Uniteil Juego random Pero Yo también digo Ok Hasta yo me voy a tener Cansando de subir eso Así que decidí Hacer esto El primer y el segundo lugar Van a ser las series Que van a regresar Digamos Si gana minecraft Y undertale Va a ser Uniteil Minecraft Undertale Y así Así cada día Un día voy turnando videos Ok Digamos Si gana juego retro Va a ser Uniteil Juego retro Y digamos Que gana terror Y así 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 Hasta que se vayan Acabando las series Ok Y así voy a ir Continuando 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 Y voy a Continuar Si ven que no Subo uniteil Básicamente Porque se me acabaron Los mods Y tengo que descargar Más Más Pero bueno Hasta por ahora Tenemos unos 5 mods Vigente todavía Ok Quiero que voten Por Armorachnid Quien más 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 A ver Quien más Quien más Tenía por aquí A ver Armorachnid Tales Que lo probé Y está súper bien Porque es como un Disvilex Papyrus Sino que de Sonic Bueno Cosas así Quien más Quien más De Lamp Que de Lamp Lo estuve probando Y está súper complicado Está súper complicado Pero bueno Solo no lo logró Matar Y bueno Eso es todo Sinceramente Yo pensé que tenía más Pero bueno Ya saben Si quieren Si saben De algún mod O quieren pasarme sus mods Me lo ponen en los comentarios Ya saben Si ven alguno de sus mods Aquí Y no los nombre Es porque todavía No los pruebo O Básicamente Porque todavía no los pruebo Y también tengo que decidirme Si los subo Porque por ejemplo Déjenme ver alguno Que Que me hayan mandado Y no he subido A ver Bueno Este de aquí De Wish Es un amigo mío Que le di Haciendo un mod Bueno Eso no tiene nada que ver Bueno No sé cuál tenga por ahí Pero bueno Espero que les haya gustado Si han like O parque Si les agradecía mucho Y comencemos Con los saludos Los amo Adiós Adiós Pero bueno chicos Esto van a ser Todas las saludos Que voy a mandar A por hoy Espero que les haya gustado Si han like Compartiste Si les agradecía mucho Que me rechazan Twitter y Facebook Ya saben Los amo mucho Por favor Ayúdenme en esto Que se los estoy pidiendo Ya que sinceramente Lo necesito Ya que Unitae se está acabando Chicos Se está acabando No voy a poder aguantar Con Unitae Mucho tiempo Y para Largar más el tiempo De vida De Unitae Decidí Hacer esta votación Es bueno ya Pónganme Bueno Voten en el link Que dejaré En la descripción Del video Voten por la serie Que les gustaría Que suba al canal Ya saben El primer puesto Y el segundo puesto Van a ser las series Que se van a incorporar Al canal Ok Bueno chicos Ahora si los quiero Y de hecho Este viernes No se lo pierdan Directo Jugando Alguna cosa Que encuentre por ahí Ok Jugando algo Jugando con ustedes Ya veré Que puedo jugar Pero vamos A hacer un directo Este viernes Ok Así que ya saben Prepárense Para el directo Así que bueno Los amo Adiós